¿Qué tal amigos de Coju? ¿Cómo están? Hoy estamos en la inauguración de nuestra tienda en Bogotá, una sede que hemos ampliado, donde hemos mostrado todo nuestro portafolio, equipaje rígido, equipaje blando. Hemos tenido capacitaciones técnicas para conducción, juegos, concursos, comida. Una tarde muy bacana con los parches moteros de la casa. Tenemos descuentos en todos los productos de Coju. También tenemos marcas aliadas invitadas, como Tourer, marcas de accesorios. Los productos Coju son excelentes y además es industria nacional. Entonces estoy contento porque acá encuentro todo. La verdad es que me gustó mucho el evento. Es una marca que lleva su trayectoria. Me gusta mucho la calidad de esos productos y por eso soy un cliente frecuente con ellos. Hoy aprovechando el evento compré un drive-back, la correa para cargar el drive-back y un cuello. Como siempre sacándola del estadio, como siempre haciendo cosas increíbles. Estamos muy felices de hacer la inauguración porque hemos sido testigos en todo el proceso de Coju. Porque yo soy fiel usuario de Coju, desde las maletas, las barras, el equipo, el servicio técnico, la fidelización y el servicio. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Coju por ser tan increíblemente excelente. Muy bacano que nos visiten más adelante y que nos conozcan y disfruten todo lo que tenemos para ustedes.